Hola amigos, buenas tardes. Hoy otro paisaje. Vamos a ver cómo se pinta un paisaje fácil para aprendices, porque el tema del paisaje realmente es algo complicado. Y otro de los cuadros que tenemos que podemos comentar y podemos ir viendo en directo tratándose de paisajes es de un pintor catalán, Antonio Llobet. Sobre Antonio Llobet he buscado bastante información y de hecho he buscado tanta información y he querido que el vídeo sea tan interesante para que veáis que muchas de las obras que están en venta actualmente en algunas páginas web de Antonio Llobet no son de Antonio Llobet. Entonces vamos a dividir el vídeo en unas pequeñas fases. Una será que veáis el cuadro que tenemos en nuestra colección de Antonio Llobet. Voy a enseñaros un poco sobre la información que hay de Antonio Llobet en la Wikipedia. Algunas obras que hay fuera. Algunas obras que hay fuera me refiero a algunas obras que han estado en venta y se han subastado en empresas internacionales de subastas. Algunas obras que hay en el mercado nacional en las tiendas estas de coleccionismo de antigüedades. Y hacer un poco de referencia después a cómo enfocar el paisaje y qué defectos le veo al paisaje que tenemos aquí o a esta marina o esta mezcla entre marina, ciudad y el barco para que lo podáis comparar con el vídeo que subí de pintando al aire libre del otro día que no tenía sonido y lo dejé sin sonido a propósito porque podía haber puesto música o podía haber hecho comentarios o regrabar comentarios encima. Pero si retomáis el vídeo que eran tres minutos de cómo se pintaba una barca al aire libre, ahora podréis comprender por qué voy entroncando esas pequeñas cosas y por qué es importante que las valoremos. Bueno, aquí os presento al artista, al informático de la casa, es de Dos, que está muy curioso. Entonces, lo primero que os quiero leer un poco es, mientras se enfoca la obra así en un plano general, es contaros un poco la biografía de Antonio Llobet Arecine. Antonio Llobet Arecine estuvo en Mallorca. Yo, de hecho, esta obra la compré en el año 1979 en una exposición que hizo en las Galerías Universo, que luego os enseña en el catálogo. Entonces, sobre este pintor hay que decir que nació en Barcelona en 1910, que fue discípulo del pintor valenciano José Mogrell y nada más y nada menos que el del gran maestro Joaquín Mir. Fue alumno de la Escuela Superior de Bellas Artes de Sant Jordi, en Barcelona, donde finalizó sus estudios con una beca por Italia en el año 1931. Bueno, toda esta información la podéis encontrar en la Wikipedia. Pero yo quiero centraros en este vídeo, por si no vais a ir a buscar información de él, que realmente es un pintor importante, que es un pintor post-impresionista, que además con bastante escuela. Entonces, después de estar estudiando en la Escuela de Bellas Artes de Roma, vuelve a Barcelona, donde prepara una exposición en París, en las galerías de Babes y Ragnier, con unas marinas de la Costa Brava. Y posteriormente expuso la Galería Lalletana, que era bastante famosa, donde le otorgaron el premio de mejor pintor. Hizo varios viajes por Europa Setentrional y Escandinavia, celebrando, pues la verdad es que bastantes exposiciones. Su exposición más importante, desde luego, fue la que hizo la Galería Lalletana de Barcelona, donde el tema principal era Italia. Estuvo como soldado en Barcelona durante la Guerra Civil y realizó bastantes exposiciones entre 1939 y 1962. Estuvo además, es un pintor bastante conocido porque estuvo en Francia, pintando y exponiendo. En Francia, en Dinamarca, en Finlandia, en Escandinavia, en Islandia, en Noruega, Groenlandia, y alternando con la isla de Mallorca, que fue donde yo tuve acceso a su exposición en el año 1979. En Barcelona, en 1942, este pintor fue profesor de dibujo y pintura en la institución escolar de la señora de los Reyes de Barcelona. En 1962, se trasladó a vivir a Mallorca y trabajó principalmente en la localidad de Inca y en su vejez en Palma, donde a partir de 1974, abandona Mallorca instalándose en Barcelona, rependiendo su contacto con el público barcelonés, mediante una serie de exposiciones que organizó en la que actualmente está desaparecida la Galería Grif Escoda y dando clases en un estudio en la calle Aribao. Entonces, ya veis, esta pintura es una pintura bastante sencilla. Sí, es importante que miréis la firma. No sé si se verá bien porque está ahí un poco oscura, pero veréis que firma Antonio Llobet con todas las letras. Entonces, aquí os presento un artículo que hay en un blog sobre la pintura en Mallorca, que es del año generado el 8 de marzo de 1924, o sea que es bastante reciente. Entonces, a Antonio Llobet le llaman el escandinavo, precisamente porque su gran obra, su gran trayectoria, la estuvo realizando en el norte de Europa durante muchísimos años. Y cuando se instaló en Mallorca, pues evidentemente parte de esa técnica y parte de ese gran bagaje de la pintura lo estuvo realizando bajo esa constante de la pintura que trajo un poco en su mochila, que era toda esa experiencia que tuvo en el norte de Europa. Aquí tenéis otra obra. Esta, si os dais cuenta, también es de una galería del norte de Europa donde también veis esa construcción postimpresionista. Fue un gran paisajista, eso está claro. Como toda esa generación de pintores catalanes que hicieron una cantidad de obra bastante importante. Aquí vuelvo a retomar que es Antonio Llobet. Lo digo para que si buscáis información de él, que al menos lo estéis haciendo bajo el criterio de saber exactamente qué firma tiene, que no estéis buscando o viendo otras firmas que no lo son. Otro paisaje también de Antonio Llobet. Además, esa pincelada grande, pinceladas muy impresionistas. Es otro de esos pintores que realmente quedan un poco desconocidos porque han estado desarrollando su carrera fuera de España. Aquí lo tenéis, Antonio Llobet, pintor español, nacido el 17 de noviembre de 1910 en Palos. Y si queréis esto, ya os paso un enlace para el que esté interesado, para que lo podáis ver. Aquí tenéis otra obra. Aquí tenéis la firma, Antonio Llobet. Aquí tenéis ahora que he hecho una selección de obras de una web de estas de venta de coleccionista, donde si os fijáis con los dos que he mostrado, de todas las que hay en venta realmente, de 23 lotes que hay en venta, pinturas 19, dibujos 2, serigrafías 1, catálogos de arte 1. Este catálogo de arte os lo tengo separado. Para que lo veáis, que es este, que es precisamente cuando expulso en las galerías Universo, en la calle Montaner, es una travesía de la calle San Miguel, ya no existe en estas galerías, hace muchísimos años, que expulso del 21 de marzo al 7 de abril de 1979. O sea que, no sé, ahora miraré la calculadora a ver cuántos años han pasado desde que tenemos este cuadro. Entonces, estoy viendo obras y pienso, pero si esto no es de Antonio Giovet, esto es de alguien que es parecido, pero que realmente no es la firma del pintor. Este dibujo sí lo es, este dibujo sí lo es, que es una lota del natural, una lota pintada al aire libre, posiblemente sea algún paisaje o de la Costa Brava o incluso de Mallorca, por la construcción que tiene estas paredes secas de piedra, son típicas. Este, quizás, 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 quisiesen hacerlo pasar por un cuadro de Antonio Giovet, pero ni coincide ni por la temática, ni por el colorido, ni por la construcción. Aquí tenemos otro, que esto tampoco es de Antonio Giovet, no sé de dónde, a veces no sé de dónde sacan, asignarle a un pintor determinado cuadro, cuando realmente, considero que no es una obra de Antonio Giovet. Esto parece que así, no sé, no quiero decir lo que pienso, porque esta página, pues, tiene bastante prestigio y quiero entender, quiero entender que los que venden, pues, lo hacen con toda su buena voluntad. Pero esto no es de Antonio Giovet. Este tampoco es de Antonio Giovet. Esto tampoco no es de Antonio Giovet, ni cosa que se le parezca. No sé de quién debe ser esto, pero no es de Antonio Giovet. Supongo que es una forma de querer afiliar un cuadro a un autor, pero que realmente, pues, no lo es. Este quizás sí parece, no parece, pero vuelvo a tener otra vez el mismo problema, la construcción parece que sí, ¿vale? Quiere ser ese tipo de postimpresionismo de los paisajes catalanes, pero la resolución técnica de la obra, pues, tampoco no lo es. El fondo tampoco no lo es. La construcción de la barca, evidentemente, esto es de un aprendiz. Y queda muy bonita, pero esa firma, esto no es de Antonio Giovet. ¿Vale? Y... y bueno. Lo digo porque sigo considerando importante, importante, que analicéis las obras, si vais a hacer algo, pues, que realmente vayáis cogiendo conocimiento de lo que es la pintura o cómo se ha intentado trasladar y que veáis que la construcción de una obra, de un pintor, realmente dice mucho de ese pintor. Dice mucho los colores, los tonos, la construcción, esto tampoco no es de Antonio Giovet, debe ser de otro, de otro a Giovet. De hecho, he estado buscando en el diccionario Raffles como a Giovet, con B de Barcelona, con B alta y tampoco no hay tanta, no hay tanta obra, pero bueno, esto no es de, no es del mismo pintor, no es de Antonio Giovet Aracil, que es del que estamos hablando, esto tampoco, esto tampoco, esto, vamos a verlo, así lo vais viendo conmigo, el empaste, posiblemente si lo fuese, esas pinceladas impresionistas, pues pudiera ser que lo fuese, esa gama de colores más oscuros y más pastosos también parecen, la construcción del fondo pues también podría estar ahí, pero ya volvemos a tener el mismo problema. y así están pues una serie de obras y de todas las que hay, de todas las que hay, este también es un Antonio Giovet, este es Antonio Giovet Artigues, que hay una pequeña que hay una pequeña que me hizo mucha gracia y también la hace figurar como Antonio Giovet y cuando llegué aquí y dije bueno, pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado, aquí tenemos otra y os estoy haciéndola ver y no quiero hacer perder el tiempo y no quiero que dé la sensación de que de que estamos sencillamente pasando minutos, pasando minutos, sino quiero que veáis que creo que es muy importante, muy importante que realmente cuando se coja obra, cuando se coja obra de un pintor del que podemos aprender, que creo que tenemos que mirarnos muy bien que la obra que cogemos pues que realmente a ver aquí este parece es un dibujo vale, aquí hay otra obra que también sale como un dibujo que también la firma pues pues bueno visto lo visto aquí tenemos el catálogo este donde había pues una una extensa una extensa descripción por ejemplo que pone que yo veis fue un fue primer premio con una beca de estudios en Italia viaja a Milán, Genova, Roma, Trieste, Venecia, Sicilia, posteriormente expone en Barcelona, pasa por las galerías, bueno realmente que que hay una hay una bibliografía bastante bastante extensa y que también lo tenéis en el Wikipedia bueno entonces si nos vamos a la obra ahora que la estáis viendo y que vamos a hablar de la construcción el texto que voy a poner en la en el en el concepto de lo que es la obra os lo voy a leer mientras que estamos viendo aquí cómo se ha distribuido la obra y los consejos que voy a poner por escrito para que los podáis leer y los podáis guardar como referencia de esta pintura mira para empezar a pintar al natural para empezar a pintar en el exterior o para empezar a hacer estos paisajes hay unas ocho partes importantes que tenéis que tener en cuenta la primera es que el paisaje que pintamos tenga diferentes planos de profundidad no hacer una pintura plana entonces aquí ya veis Antonio Llobet tiene un primer plano un segundo plano un tercer plano un cuarto plano un quinto plano ¿vale? entonces es muy importante que tengáis una zona que realmente quede definida como un plano que pueden ser unas montañas unas construcciones como ha hecho aquí Antonio Llobet donde tengáis un fondo un horizonte un skyline bien marcado un hotline de la pintura bien marcado pero que el espectador pueda ver diferentes planos un primer plano un segundo plano un tercer plano como mínimo cuando hagáis un paisaje o una marina de estas características iros a tres planos entonces primero y más importante que el paisaje que pintamos tenga diferentes planos de profundidad segunda que la línea del horizonte que vamos a pintar la línea del horizonte que vamos a pintar no esté demasiado baja que no dé la sensación de que estamos mirando el paisaje de arriba para abajo sino que realmente haya una sensación de profundidad cuanto más el horizonte esa línea de horizonte teórica la tengamos más arriba más sensación de profundidad o sea que hay que procurar que lo que es el skyline del paisaje que vamos a pintar no esté demasiado bajo salvo que juegues en tamaños de marino que quieras dar más importancia a grandes masas de color del cielo que no es el caso que nos tiene este cuadro tercero que si empiezas a pintar debes procurar que pedromines las líneas tendentes a lo horizontal y dejar un skyline fácil de interpretar por el observador y con un buen contraste fijar que contraste de ese azul o de ese violeta intenso a ese color cielo o sea que realmente ahí sí existe un gran contraste un cuarto punto importante el pintor de paisajes debe procurar evitar que haya cosas muy detalladas en los primeros planos en este caso pues no hay cosas muy detalladas en los primeros planos aquí nos ha puesto unas rocas y hay una línea de mar que está dando esa sombra con la barca si os dais cuenta en el vídeo que os puse ayer está una construcción de tres minutos pero queda claro que el pintor pinta lo que es el fondo de la obra y una de las primeras cosas que pinta es el transparente o la sombra de la barca para ir haciéndole contrastes con el resto de la obra entonces debes evitar en esos primeros planos irte a cosas muy detalladas incluso las figuras ya veis que quedan un poco ahí diluidas que no no tienen nada de detalle después para no fracasar en el primer intento procura evitar que lo que quieres pintar tenga muchos elementos aquí y ahora lo trataremos uno de los errores que creo que cometió Antonio Llobet y fíjate que es un maestro creo que fue demasiado retratista esa escuela post impresionista aquí con tantos personajes creo que le quitó esa frescura y esa modernidad a la obra porque si hubiese quitado esta barca quizás hubiese quitado esta barcaza y hubiese dejado un skyline con unos detalles de las casas un poco más difuminados pues la obra sería mucho más fresca es más si incluso hubiese quitado las barcas hubiese abstraído muchas cosas aquí una línea de mar un brazo de mar importante con una barca que no hubiese sido tan oscura pues quizás hubiese dado muchísima más relevancia a este paisaje urbano a esta línea de de la costa de la ciudad de Barcelona estos son esas drasanas donde construían las barcas de pesca en el puerto de Barcelona de hecho aquí tenéis las torres famosas del principio de las Ramblas y después aquí tenéis la imagen de lo que es la catedral de Barcelona que se ve al fondo o sea esto es la zona del mal de la fusta las drasanas de aquella época o sea que es una zona bien conocida y de hecho esta línea también era muy conocida muy típica porque eran las barracas de los pescadores de la zona del moj de la fusta y de esas drasanas del puerto de Barcelona ¿vale? entonces creo que la obra de Antonio Llobet en este caso fue más poner un recuerdo de una parte de un rincón típico de Barcelona más que hacer una obra impresionista o post impresionista después al empezar a pintar eso ya os lo enseñé en el vídeo de ayer hay que emplear grandes pinceladas pinceles grandes y no ir al detalle hay que evitar hay que evitar los detalles lo máximo posible después si puedes ir a hacer detalles más pequeños cuando ya la obra va avanzando después cuando haces paisajes también debes evitar ir a formatos muy pequeños hay que ir a unos formatos medianos como es este caso es una obra que es un 12 figura poco más o menos y realmente estamos hablando que la obra puede respirar esos formatos pequeños quedan como postalitas que la verdad tienen poco desarrollo porque hay que ir a pinceladas muy pequeñas y se intenta ir a la precisión en lugar de dejar como ha dejado aquí Antonio Llobet las figuras que son meras manchas de óleo depositado sobre otras manchas grandes que había y después para finalizar estos 8 puntos tan importantes es que cuando vayas a pintar al exterior cuando vayas a pintar al aire libre que procures tener una paleta de colores escasa para que las manchas de color y las transiciones que vas haciendo las puedas hacer realmente al aire libre y después cuando vengas a caballete y vengas al estudio pues que realmente puedas ir a ampliar mayor detalle esta obra está pintada en natural y creo que con esas bases si podemos ir hoy a mostrar dos cosas la primera os voy a enseñar el reverso de la obra os voy a enseñar el reverso de la obra es que mis gatos me han tirado es que tengo unos gatos que son artistas pero bueno es lo que pasa cuando estás en el despacho bueno creo que otra cosa importante es que se puedan enseñar que se puedan enseñar las obras para que veáis el tipo de tela que ha empleado el pintor después que veáis que veáis que esta tela es aquí veis el sello de la casa vale que esta tela efectivamente no es española sino que es o danesa o noruega o holandesa tengo que mirarlo un día porque tampoco no me he preocupado nunca nunca demasiado después pues bueno que aquí volvéis a tener el contrasello en el marco de la tela y bueno hay unas pequeñas unas pequeñas notas que no consigo leerlas ahí parece que pone de quién es el nombre y de dónde procedía porque aquí también pongo o pone que es de 1960 o sea que es una obra pues con bastante tiempo y ya os digo esta la adquirí en las galerías universo en el año 1979 que supongo que debe ser de aquellas obras que se trajo Antonio Llobet de cuando estuvo en la zona de Noruega o de Holanda o de que se